Hola, ¿qué tal amigos de Radio Ánimo? El día de hoy estamos aquí en el municipio de Tepeyahualco, en el cual el Partido Redes Sociales Progresistas tuvo una toma de protesta. Si gusta darme su nombre y cargo, por favor. Claro, con mucho gusto. Solamón Fernández Solana, presidente de Redes Sociales Progresistas en el estado de Puebla. Si nos pudiera platicar un poco acerca de todo lo que se vivió el día de hoy en esta toma de protesta. Bueno, estamos muy contentos de venir al municipio de Tepeyahualco a integrar la Comisión Ejecutiva Municipal del Partido y a nombrar a los presidentes de comités seccionales y de comités de base, que será la estructura con la que intentaremos el próximo proceso electoral del 2021. Por supuesto, muy contentos de ver la participación y la respuesta de las mujeres en el proceso. La gente está muy interesada precisamente en la nueva creación de nuevos partidos políticos. ¿Cuántos comités ya tienen conformados? Mira, traemos 70 comités municipales al día de hoy, a lo largo y ancho del estado. Seguimos trabajando, seguimos de gira, seguimos recorriendo el estado y yo estoy seguro que lograremos los 217 comités municipales. ¿Cuáles son los objetivos que tienen ahorita a corto plazo? Pues mira, nosotros queremos participar de lleno en el proceso electoral. Queremos nombrar candidatos en los 217 municipios del estado, en los 26 distritos locales y en los 15 federales y no tengo duda que seremos gobierno en más de 25 municipios del estado. ¿Los ciudadanos tienen la duda de si son un partido únicamente del magisterio o si se puede afiliar cualquier persona, puede ser miembro activo del partido? Mira, nosotros no somos un partido del magisterio. Sí, muchos maestros simpatizan con el proyecto, están sumados, pero este es un proyecto que va mucho más allá del magisterio. Este es el proyecto que quiere englobar a la clase media del estado, a la clase media baja, a la clase media, a todos los ciudadanos que quieran participar en un nuevo partido político que busca ciudadanizar la política y que busca reformar las viejas prácticas que tanto han lastimado a los poblanos. Para finalizar esta entrevista, ¿un último mensaje que tenga para todos los seguidores y los escuchas y televidentes que nos siguen? Claro que sí, pues invitarlos a sumarse a redes sociales progresistas, invitarlos a participar, a generar una conciencia de cambio. Por supuesto que tengan la completa seguridad que nosotros seremos un partido cercano a los ciudadanos que abandere sus causas. Le agradecemos mucho la entrevista y seguimos en contacto con ustedes. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias.